¿Algo que contar? Calma. A ver, vamos. No, no, no. No, no. No, no, no. Tienes buenas noticias. Es un cubo. ¿Novedades? Toma. ¿Ves por ahí? Tranquil. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Oye, oye! Tengo más trabajo para ti. De acuerdo. Muy fácil para ti, señor. Pero el buen hombre... ¡Yo soy un gran amigo, Dígame una vez más a dónde vamos, por favor. Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que su llave, fecha 1847. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham. Construyó una cripta para el sudario. Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta. Alteza, le presento a la señorita Evie Frye, señorita Frye, el marajá Dulip Singh. Todo un placer, Alteza. Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick. O algún empleado suyo. Sí, imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Lo imaginaba. Necesitaremos un plan. Yo puedo distraer a los guardias mientras usted encuentra una entrada segura. Ah. ¿Ah, sí? Por usted, Divi. Sin duda. Bien. Una vez dentro, encontraré a alguien que me diga dónde están los documentos. Y nos reuniremos de nuevo en el tren. Tenga cuidado. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Atrápenla! ¡No te lo harás hacer eso! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Averte! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Es la chica de los Rocks! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No hay que subir de mí, mujer! ¡Carajo! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ya perdimos! ¡Ah! 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 Nada por aquí. No, 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 no. ¿Qué está haciendo aquí? No, 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 no. No, 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 no. No son estos. Voy a tener que preguntar dónde están los planos. No, 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 no. Se lo juro, señorita. No sé a dónde se lo llevaron. ¿A quién? Al hombre. Que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. Henry. ¿Y los planos robados? ¿Dónde están? No tengo ni la menor idea de eso. Los planos. La misión. ¡Gracias! 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 ¡Lo atraparon, señorita! ¡Aquí, señorita! Son algunos de los niños de Clara. ¡Tienen al señor Henry! ¡No pudimos evitarlo! ¡Pero mordía a uno! ¡Se lo llevaron en un carruaje rojo! ¡Pero no llegarán demasiado lejos! ¡Una rueda parece a punto de salirse! ¡Puede ver las huellas! ¡Se nota como se tambaleaba! ¡El ladrón! ¡El ladrón! ¡Ayuda, por favor! ¡Daténgala a ese ladrón! ¡No! 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 ¡Suscríbete! También están arrollando a la gente Y destrucción de la propiedad pública Creo que voy por el buen camino Paso, paso, preciosa ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Arriba! Ese debe ser el carruaje Lo encontré Ahora por Henry ¡Voy para allá, muchacha! ¡Ah! ¡No tienes ni... No sé nada sobre el carruaje Pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí Gente desagradable de todo tipo De un lado para otro Armados hasta los dientes No me gusta nada ¡Demonios! ¡Aplausos! ¡Iles son los飛bathuis! ¡No! ¡B Conservative! ¡No! ¡Oo jaoo! ¡Juraría que había cerrado esta puerta! ¡Esto debería estar cerrado! ¡Esos malditos mocosos la volvieron a abrir, seguro! ¡Acabaremos! ¡Es la chica de los rojos! ¡No podrás seguir así mucho más! ¡Juraría a derrotar a Esamblea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El líder de los rojos! ¡No puedes estar en la puerta! ¡No tienes esa puerta! ¡No tienes esa puerta! ¡No tienes esa puerta! ¡No puedes estar en la puerta! ¡No, no, no! Sí, sacaron a alguien del carruaje. Estaba muy ebrio. Lo llevaron al patio de la iglesia. Puede que necesitara un lugar tranquilo para dormir la borrachera. ¡No! 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 Pedimos una buena paliza. No me extrañaría que tardara un rato. Bueno, espero que no lo hayas dejado. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Henry! ¡Henry! ¡Evy! Enviaron a alguien para llevarse los planos. ¿Los tiene? ¿Le hicieron daño? Estoy bien. Vámonos. ¿Y los planos? Pues se perdieron. Evy, lo siento. Concéntrese en escapar, por favor. ¡Vamos! 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 ¡El que no escapará! ¡Si es ruso! ¡No saldrás con vida! ¡Pistoleros en el tejado! ¡No! ¿Va todo bien? Estoy preparado en llevarte a casa. Mis perros deben tener hambre. ¡Uno menos! ¿Qué les dije, perro fiel? ¿Puedes hacerlo mejor? ¡No! ¡Azú, mijózín! ¡Hasta nunca! Que la señorita Nightingale lo vea. Debo encontrar la cripta antes de que Starwick consiga el sudario. Hablaremos con el marajá de nuevo. Yo hablaré con el marajá. Usted vaya a que le examine en la cabeza. Lamento que mi captura arruinara sus planes. Estaría más seguro en el tren. Aunque encuentre la cripta, no puede entrar en el palacio de Buckingham sola. ¡No estaré sola! Lo veré de vuelta en el tren, señor Green. ¡No! 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 Lo veré de vuelta en el tren. Lo veré de vuelta en el tren.